Música Armando Zavala nació en Puerto la Cruz en el año 1952, desde muy pequeño se interesó en el arte Y hoy en día es artista plástico especializado en la pintura abstracta sobre cristales Preparo la tela, la cristalizo y comienzo a pintar sobre ella, en forma de puntos, figuras, más que todo en coloridos abstractos Nadie hasta ahora en el mundo ha conocido esta técnica, debido a que, como decía antes, que no se puede copiar Soy el único que hasta ahora, algún artista que me diga que se pueda copiar una obra de esta es imposible Porque son cristales pegados sobre tela Música Actualmente este artista toma parte de su tiempo para dar clases de dibujo, pintura y escultura Mis inspiraciones para trabajar en esta técnica con cristales, casi lo hago siempre, casi amaneciendo Eso que uno llama un conticinio, que es un laxo en la mañana, que todo es silencio y calma Que a partir de las 5 y media de la mañana comienza esa inspiración Donde la tranquilidad me lleva a trabajar esta técnica, inspirado más que todo en estos cristales, en los destellos que él emana Y me dan mucho regocijo, es decir que me inspiro a través de esos reflejos, esos destellos Que siempre estuve enamorado, siempre, cuando iba a marinas, siempre estudiaba esos destellos del mar Pero yo quería lograr algo y lo he logrado a través de esta técnica con cristales Música Fue inspirado por diferentes artistas y estudió en la Escuela de Arte Armando Reverón Trato de que mis alumnos enseñarles las bases fundamentales del dibujo Como el carboncillo, comenzar con la línea, la forma, el espacio Para que ellos se encuentren y hagan contacto con las artes como ellos quieren Quiero decirles con esto que los artistas plásticos, los jóvenes que actualmente están estudiando en la Escuela de Arte Tienen que tener conocimiento de lo que es la línea, la forma y el espacio Que es muy importante al comienzo de esta clase de dibujo y pintura Por eso les digo a mis alumnos que es muy importante dibujar Para ser un buen escultor hay que tener un buen dibujo Porque si eres un mal dibujante, eres un mal escultor Tienes que tener una buena perspectiva de la anatomía, de las proporciones, las perspectivas inclusive de un paisaje La técnica abstracta se caracteriza porque cada persona puede percibir algo diferente sobre una misma obra Cuando comencé la Escuela de Pintura me conseguí con un grupo de jóvenes que ya conocía Que me motivaron a seguir estas clases En mi primer año de pintura logré una beca por ser el buen dibujante de esa época Me dan una beca y en el segundo año recibo un premio del escritor Alfredo Armas Alfonso Que para descanse Me dio un premio que era el premio nacional Era Diario Nacional en esa época Y me dio un premio con una obra titulada Libertad Africana Que era muy importante para esa época Y así conseguí varios objetivos Cada año obtenía varios premios Porque para aquel entonces la Escuela Armando Reverón Cada año le daban a cada alumno un premio Pero no por las cualidades que los llevaban a hacer esto Sino por unos buenos trabajos que presentaban cada año Se premiaban, inclusive había jurado, los nuevos profesores daban premio a los jóvenes de aquella época Como ustedes pueden observar acá Esta es la técnica de cristales Estos son cristales ya compactados en la tela Aquí están dando unos pequeños toques Unos pequeños toques que están dando acá Colores verdes Azules Son contrastes porque son obras abstractas Donde cada persona le da su idea de lo que va a ver acá Esto que ustedes pueden ver aquí Estos son cristales que están compactados como brillan O sea, entonces ustedes logran ver la parte que Los destellos Que es lo más importante de estas obras Son los destellos que emanan de allí La pintura abstracta sobre cristales Es un estilo innovador creado por Armando Zavala El arte y la cultura popular siempre tendrán su espacio en Oasis Televisión, Canal para el Turismo El arte y la cultura popular siempre tendrán su espacio en Oasis Televisión, Canal para el Turismo El arte y la cultura popular siempre tendrán su espacio en Oasis Televisión, Canal para el Turismo